Bien, muy buenas tardes, es un honor que me hayan invitado a estar con ustedes, estamos felices. La danza, si es para la gente, en fin, pero para mí, para mí es mi vida, así de sencillo, parte de mi vida. Yo he vivido siempre alrededor de la parte cultural y teatro y danza, pero en estos últimos tiempos la danza es el lenguaje del cuerpo, es la única forma como tenemos nosotros de manifestarle, manifestarnos a la gente y contarles quiénes éramos, de dónde venimos, para que conozcan su pasado y así puedan proyectar su futuro. Hay de aquel que no conoce su pasado, le toca repetir la historia. Entonces, para mí la danza es el todo. ¿Cuántos años lleva usted practicando la danza? Yo danzando, danzando, digo, esto está como que desde el siglo pasado, claro. Bastante tiempo. Terrible, sí. Yo desde pequeño, cuando estaba en primaria, soy de Huasca, Cundinamarca, estando en primaria, ya teníamos allá un grupo de danzas en Huasca. Le estoy hablando de 1950, no, ayer, ayer, fue ayer. Sí, claro. Después en Manizales, yo estuve en Manizales, allí aprendí, allí aprendí a querer más la cultura. Es la capital de la cultura, ahí teatro y danza. Estuve en el Pará de Bellas Artes de Manizales y me aficioné por la danza. Cuando me terminé, mi carrera de profesor, vine para Cundinamarca y acá trabajé en el departamento de Cundinamarca solo 48 años nomás. Y me echaron, me echaron, porque los muchachos sufrían demasiado. Entonces, bien, y donde quiera que estaba trabajando, tuve la suerte de encontrar gente tan linda como la que tenemos ahora. Ahora tenemos una fundación linda hace 28 años, se llama Ancestro Huacatatibeño. Señor, ¿usted sigue siendo el director de Ancestro Huacatatibeño? Yo soy, a mucho honor, a mucho orgullo, el grupo de la familia Ancestro me aceptó, me aceptó. Yo fui el fundador de la familia Ancestro, en el colegio industrial, con el colegio comercial. Desde ahí me nombraron discredirector. Pobrecitos, no saben el palo que han comido. Pero sí, eso es un mucho honor. Llevo hasta ahora 28 años con Ancestro y bailando por Colombia. Todavía bailo bambucos, aunque estoy en tierra extraña. Extraña porque los brutos la vendieron a la estranja. Mas yo conservo mi rango delante de quien Dios quiera. Pues sigo siendo tan franco como que soy de mi tierra. Es un mecanismo. El saludo entonces a la comunidad que nos está viendo el mensaje. El mensaje era decir, el mensaje era, sí, que esto era un tema del maestro Eugenio Arellano. Él nos ha permitido inspirarnos y estamos muy comprometidos con esta causa. El grupo Ancestro está desarrollando unas actividades muy lindas. Este año, ayer estuvimos precisamente en la vereda de Tierra Morada, hablando con los campesinos, cantando con ellos, coplas. Fue algo maravilloso, muy lindo. Y ellos nos miraban los trajes y nos vieron bailar y decían, más o menos. Entonces, nosotros tenemos que aprender directamente. Aquí nadie inventa nada. Se investiga. El mensaje entonces, si quieren bailar danza folclórica, a investigar nuestros ancestros, nuestros antepasados. O si no, bailen la danza moderna, que es muy bonita, es respetable. Y nosotros seguimos con nuestro cuento, porque queremos lo nuestro, respetamos nuestro ancestro.